Hola, yo soy Alberto. Y yo soy Armando. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Hoy les vamos a hablar un poco acerca de nuestra relación y de muchas cosas que a nosotros nos han funcionado en nuestra experiencia. Es como la vida en pareja, ¿no? Sabemos que en algunos momentos se puede tornar un poco complicada. Tensa, difícil. Sí. Entonces nosotros a través de nuestra experiencia quisieramos como brindarles qué cosas nosotros ponemos en práctica y qué nos ha funcionado como para llegar hasta donde estamos. Para seguir adelante y salir a ir o hacer mejor ni todo. La comunicación es muy importante. Y a veces es complicado porque a veces pasa que uno es más... que se expresa más que el otro. Entonces a uno cuando le pasa algo, siente algo de una vez, habla, lo dice y el otro como que se guarda las cosas. Como que hace una reflexión interna. Como no sé qué hacen pero se quedan callados. A él le pasa mucho eso. Yo soy más de decir. Pero ahí es donde nosotros como que nos ponemos de acuerdo y, o sea, la otra persona tiene que poner de su parte. Los que no hablan tanto ponen de su parte y saber que es muy bueno conversar, comunicar. Porque muchas veces como tú me lo decías así... Nadie es adivino. No, nadie es adivino. Y como me lo decías antes de comenzar a grabar muchas veces puede que tú sientas algo que pasa algo y también la otra persona está sintiendo. Pero si no se comunican, no se hablan, ¿cómo lo van a resolver? ¿Me entiendes? Y cuando los dos hablan, los dos se ahogan. No se ahogan uno solo. Es que tiene que existir un equilibrio. A veces uno, a veces, o por lo general, las parejas funcionan un 50 y un 50. Y así debería ser. Como que tú das un 50 y yo doy un 50. Todas las relaciones, las relaciones de amistad, de todo. Pero a veces en la pareja es necesario que uno dé el 80 y el otro dé el 20 porque depende de las situaciones. A veces uno tiene que dar el 99 y el otro está ahí tan solo para dar el 1%. Y es parte del equilibrio porque en cualquier momento la tortilla se va a voltear. Se va a voltear. Entonces es como que, bueno, hoy me toca a mí, hoy tú por mí y mañana por ti. Lo importante es hacer ustedes el equilibrio. Aunque no lo crean, en muchas relaciones se ve la falta de respeto, el insulto, el menospreciar, el insulto verbal, no sé. La violencia. Mis amores, mi niña, no se dejen pegar, no se maltraten, ustedes valen. Son únicas. Ni verbalmente ni físicamente. Pero es algo que uno piensa que es como que no pasa, no mi amor, sí pasa. Un momento me pegaste, ¿te acuerdas? No, yo a ti no te pegaba. Claro que sí, un momento horrible, o sea, una discusión, me dio así con la mano. Y yo le dije a Armando, Andrés, yo no te aguanto a ti un insulto más. Un acto más de violencia. Él o acá, muchos años después. Es que en una relación, o nuestra relación predomina, el estar atento al otro. Es decir, no es que te vas a convertir en la madre del otro porque cada quien tiene su mamá. O el padre. O el padre. Pero sí estamos pendientes de comiste, no comiste. Si estamos en un sitio, uno llega primero por donde vienes, por donde vas, como que... Atender al otro. Esa atención de estar, no es que uno se vuelve la madre de casa perfecta. No, porque, o sea, tampoco uno es la esclava. Pero sí como demostrarle al otro que estás pensando en él. No sé si constantemente, porque tampoco es la obsesión, o sea, la que siempre piensas en el otro. Pero sí estar como... Estar ahí, no sé. Como atento. Atento y compartirse, por lo menos él hace los desayunos. Yo hago el almuerzo de la semana, entonces él hace la cena y eso. Yo limpio, yo friego, yo lavo, yo cocino, yo... ¿Qué es eso? ¿A dónde? Saco a pasear las niñitas, busco al perro... No. Ya estabas mintiendo, pero ¿qué? Ustedes ignoren. Es que lo leí en algún sitio, y es un punto que no sé si lo he escuchado, que es la admiración. Tú no puedes estar como una persona que no admires, que no veas allá. Cuando tú admires a una persona, eso te motiva, eso crea algo en ti. Cuando tú admires a una persona, entonces eso te hace como que querer ser mejor, como que querer dar la talla también como para esa persona, estar a la altura de esa persona. Entonces es muy importante cuando estén con una persona, o cuando le guste a alguien, lo admiro, o sea, de verdad representa algo como que más allá para mí. Y eso es algo muy... Y que desde la admiración al amor hay muy poco. O sea, porque cuando tú admires a alguien, como que esa sensación de querer que le vaya bien, esa sensación de querer que la persona está bien... Que las cosas le salgan bien. Que le salgan bien es parte de lo que hace una relación. O sea, yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. Yo te admiro, tú me admiras. Aunque a veces... Hay cosas que nos dan en contra, porque a veces es como que... Pero mi amor, usted respire profundo, cuente hasta a mí, que eso pasa rápido y siga. Y algo que no mencioné, que va con la parte del respeto, también es respetar el espacio. Los espacios... Recuerda que en una pareja somos dos, pero somos individuales. Entonces hay que respetar muchas veces el espacio del otro. ¿Por qué? Porque a veces tú quieres salir, pero el otro no quiere. El otro quiere ver una película. Y eso está bien. Entonces está bien que él se quede viendo su película y que tú salgas. Hay que respetar. Y en eso nosotros en algún momento como que no. Como que fallamos con eso, porque nosotros éramos todos así, los dos como los hermanitos morochos para todas partes juntos. Y nos dimos cuenta como que después, como que no. O sea, está bien que tú quieras hacer algo diferente a mí y que lo quieras hacer por separado. Y que si él va solo a un sitio, porque yo no quiero ir, porque simplemente me provocó quedarme en mi casa en pijama, viendo TV, o viendo la tele serie, la telenovela. Eso no quiere decir nada. O sea, no quiere decir que si yo no voy, no estoy comprometido, no siento nada. Simplemente él quiere estar en otro sitio y yo en otro sitio. Evidentemente tienen que existir espacios para compartir juntos. Claro, pero tú tienes que usar el arte. Para compartir con amistades y eso, pero también hay espacios individuales. Claro, porque es que o sea, todo el tiempo juntos juntos juntos, como que una vez como que se satura. Entonces está bien que tú de repente quieras hacer algo diferente, algo tú, una actividad tuya. Además que si él sale, tú te quedas en la casa, tú en la casa te esperas para recibir a tu marido, mi amor, con un plato de comida. Después este... No sé. Las velas. Bueno, las velas no, porque podemos ocurrir accidentes. Y como punto importante para todos los tipos de parejas que existen en el mundo. Las que se complementan, las que no se complementan, las que se hablan, las que no se hablan. Es que todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda buena conversación, que toda polea, que toda discusión, que todo momento de felicidad, que todo momento de tristeza, se debe terminar haciendo el amor de la mejor manera, rico, sabroso, como ustedes lo sienten, como ustedes lo disfruten. Lo que a ustedes les dé mayor satisfacción. Eso es lo más sabroso y lo más rico de estar en pareja. Sí. Y recuerden, cuando las cosas se pongan muy tensas, muchas veces pueden mirar atrás y ver todo lo que han logrado, todo el camino que han recorrido. Y de seguro que eso les va a ayudar a seguir adelante. ¿Qué les funciona a ustedes? ¿Qué no les funciona? ¿Qué hacen ustedes con su pareja? Que también es importante leerlos porque así nos retroalimentamos. Nos retroalimentamos. Sí. Recuerden seguir en nuestras redes sociales armando-614 al-chirinos, suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Chao.